...aunca de sus peces... ...aah, pero con un sueño siempre vas a estar con una luz que me implica ya despertar quiero volver a empezar yo sé que soy la joya que no suerte más que el humor que no sabe nada de mí con una de las blancas amor Joder, mamá y madre que así me congelé yo siempre me mataba no dije nada, baby Oh, no, 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 noo, no, 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 no. Con los bravos, con los bravos, ya era el momento Y sé que también me asediría con la presencia de esta Pero en tu sueño te vas a dejar con la luz que ilumina la desvierta Quiero volver a empezar tu voz, que en el corazón no te mando el tema Que un montón, lo que no sabes nada de mí La gracia de la planta es la luz, que en tu sueño te vas a dejar con la luz ¿Qué tiene que decir al show? ¿Algo quiere decir al show? ¿Tus opiniones? ¿Cómo se pasará en YouTube? Quiero volver a empezar tu voz, que en tu sueño te vas a dejar con la luz, que en tu sueño te vas a dejar con la luz que ilumina la desvierta Quiero volver a empezar tu voz, que en el corazón no te mando el tema Que un montón, lo que no sabes nada de mí La gracia de la planta es la luz, que en tu sueño te vas a dejar con la luz Y en tu sueño te vas a dejar con la luz, que en tu sueño te vas a dejar con la luz y caminando